Bienvenidos chicos, no es más al canal de Gajisuso y Casolablan, bienvenidos a este vídeo de Genshin Impact para más o menos ayudarles un poco a las personas que tienen algunos problemas con el juego, primero que todo aquellas personas que tienen problemas con el launcher, a veces, muy pocas veces, de vez en cuando, cuando abres el launcher te sale algo así, no se pudieron comprobar las nuevas actualizaciones, inténtalo de nuevo, por más que le dejas cancelar, por más que le dejas a confirmar, pues sigue igual, incluso si le das a cancelar, pues el botón de jugar queda en color gris, muchas personas tienen este problema, no sé a qué se debe, me imagino que en algún momento, en algún parche lo solucionan, posiblemente en el siguiente, digamos que la solución más rápida sería creando un acceso directo desde la carpeta del juego, desde el .exe, directamente del juego y no directamente abriendo lo que es el launcher, vale para abrir la carpeta del juego, vamos a cerrar esto directamente, vamos a cerrarlo, este sería el launcher que todo el mundo tiene, le damos clic derecho, abrir ubicación del archivo, no, si, abrir ubicación del archivo, nos vamos a Genshin Impact Game, y aquí este sería el juego, este .exe, lo que vamos a hacer simplemente es crear un acceso directo, a ver si lo veo, aquí está, sería crear un acceso directo y pues eso lo pegamos en el escritorio, este sería mi acceso directo y al dar doble clic aquí, se va a abrir automáticamente el juego, sin pasar por el launcher, digamos que el launcher lo tenemos, pues, para actualizar el juego directamente, en caso de que tengamos, pues, constantemente este problema, ok, este problema de comprobando la actualización, aunque tenga el juego actualizado, te va a salir esto, no, vamos, más que todo a aquellas personas que les pasa esto constantemente, y como les digo, en algún momento imagino que mi joyo, pues, va a meter un pequeño parche para, pues, arreglar esto, no, pero bueno, mientras tanto tenemos esa pequeña solución, lo segundo sería la segunda parte de este vídeo, que sería específicamente, vamos a abrir el launcher, a ver si me abre, no, que sería específicamente para aquellas personas que tienen un PC con bajos recursos, vale, un PC, pues, que le cuesta un poquito, a veces, pues, un poco tratar con los gráficos de Genshin Impact, no, este es, en mi caso, pues, sí, a mí me cuesta un poquito jugar este juego, lo juego de forma fluida, bajándole todos los gráficos, y aún así, le cuesta, vale, y me toca jugarlo a una resolución, no me acuerdo cuál era, era de 1440, por algo, 1440 por 900, algo así me toca jugarlo, vamos, que no lo puedo jugar a pantalla completa, porque, vamos, es muy, muy alto, vale, voy a abrir el juego, déjenme un momento, bueno, que día entra, vamos a abrir el juego, ok, ok, como sabrán, mi pantalla, mi pantalla es muy, muy grande, y tengo que jugarlo en modo ventana, porque, pues, mi tarjeta video no da para más, el procesador no da para más, y no lo puedo jugar a pantalla completa, porque, en las opciones del juego, solamente hay una resolución que permite la pantalla completa, vale, si lo quieres poner a otra resolución, te lo va a cambiar automáticamente a modo ventana, nuevamente, esto, me imagino que lo van a arreglar en algún parche, ok, pero, mientras tanto, les voy a dar una solución, no, déjenme, voy a mostrarles que, pues, el problema de las resoluciones, no, para aquellas personas que, a lo mejor no entienden esto, no, eh, si lo quiero cambiar a resolución, solamente hay una opción, que sería 1920 x 1080, para ponerle ventana completa, resto de las resoluciones, está en modo ventana, ok, he estado leyendo por ahí, los foros, he estado leyendo un poco en Discord, vale, y encontré una pequeña solución, que me dio un usuario, no, vamos a cerrar aquí, para mostrarles, hay una pequeña solución, ok, eh, dado que Genshin Impact es un juego, eh, hecho en Unity, vale, en Unity Engine, algunos juegos de Unity Engine tienen una opción que, al iniciar el juego, antes de que el juego inicie, si mantenemos presionado la tecla Shift, hasta que inicie el juego, nos va a dar, nos va a lanzar, eh, unas opciones para resolución, ok, lo cual está muy, muy bien, lo voy a lanzar desde las dos formas, vale, desde el launcher directamente, y desde el link, ven, este es el, esto es lo que les decía, vale, por más que le dé a confirmar, pues sale ese error, pero mira, en este caso me, me dejó el botón de jugar habilitado, a veces no lo deja, vale, eh, como les decía, si le damos a jugar, pero mantengo presionado la tecla Shift, de nuestro teclado, hasta que inicie el juego, no sé cuánto va a tardar, ah, mira, creo que ya, vale, aquí está, claro, no, no me lo mostraba porque tengo la, la ventana aquí de, de las carpetas abiertas, vale, pero bueno, nos va a mostrar esto, vale, nos va a mostrar esta ventana, ok, que sería la ventana de gráficos del juego, ok, como ven, actualmente está en, le, los gráficos que le puse, eh, dentro del juego, no, que serían 1400 por 900, en modo ventana, ok, y aparte también hay una pequeña sección de gráficos, esta parte no la he probado muy bien, pero en teoría, entre más rápido los gráficos, pues, te va a consumir menos memoria, pero van a ser, los gráficos van a ser un poquitico más feos, ok, ya que estamos hablando de PCs de, pues, bajos recursos, pues, lo mejor sería tenerlo en Faster o Fast, ok, ya ustedes, pues, depende de su PC, o depende de lo que ustedes quieran ver, lo irán probando, entre más bonito, más feo, ya, esto es cuestión de, de que ustedes vayan probando entre estas opciones, no, eh, en este caso, me interesa el modo, mmm, ventana completa, vale, el modo pantalla completa, pero en una resolución menor, en este caso, pues, mi PC, yo estoy jugando a 1490 por 900, pero, eh, eso es un, una ventana un tanto cuadrada, no, eh, digamos que lo ideal, sería, 1200, para mi pantalla, que lo está, para mi pantalla sería, 1280 por 7768, o, 1360 por 768, cualquiera de estas dos me vale, ok, voy a poner esta porque sería como que lo, lo más usual entre las pantas, entre las PCs de bajos recursos, ok, le, le destilteo aquí, la parte de modo ventana, y le doy a play, ok, de esta forma, el juego se va a iniciar en pantalla completa, ok, lo cual sería lo más óptimo, ok, no lo voy a poner en modo pantalla completa, ok, porque se me cambiaría aquí la parte de grabación, porque estoy grabando en modo ventana, para poder grabar bien, pero vamos, si ustedes destiltan esto, vale, si lo dejan sin seleccionar, se les va a poner la pantalla completa, ok, estos cambios que van a hacer acá, ustedes, se van a mantener, siempre que no toquen la configuración de gráficos dentro del juego, ok, si ustedes tocan nuevamente la resolución dentro del juego, esta parte aquí se va a cambiar, ok, así que pues, atentos, mientras no lo toquen, no debería pasar absolutamente nada, voy a darle quick, para también mostrarles cómo funciona, desde aquí, ok, con lo que sería el acceso directo, yo le doy doble click al acceso directo que acabamos de crear, y mantengo, aclaro, antes, desde aquí, y mantengo la tecla presionada de shift, ok, hasta que me aparezca aquí la ventana de gráficos, ven, como les digo, esto es una muy buena opción, vale, para, como les digo, para PCs de muy bajos recursos, que pues, bueno, quieren jugar la pantalla completa, les da un tanto igual que el juego, sea un poquito feo, pero lo quieren jugar a ventana completa, vale, porque a lo mejor les parece muy pequeña la resolución en modo ventana, entonces, pues bueno, esta opción es básicamente para jugarlo a pantalla completa, ok, espero que se haya entendido, chicos, lo más posible, sin que nadie se me haya enredado, resumiendo, pues, para las personas que les sale este error, pues, tienen que ir a la carpeta del juego, ok, aquí está la carpeta del juego, equipo, disco C, program file, o programas y archivos, o archivos de programas, creo que es en español, Genshin Impact, Genshin Impact Game, y, pues, creamos un acceso directo desde el punto exe que está dentro del juego de Genshin Impact, ok, dentro de las carpetas de Genshin Impact. Ese acceso directo, pues, lo pegamos en nuestro escritorio para tener dos iconos, ¿no? Uno que sería el launcher y el otro que sería el juego directamente, si tú abres el juego directamente, no hay ningún problema, si tú abres el launcher, pues, más que todo para cuando se necesite una actualización, ok, básicamente eso. Aunque de una u otra forma, según recuerdo, cuando tú abres el juego, pues, ahí es que empieza a descargar los archivos, no sé cómo funcionará el tema de descargar archivos de Genshin Impact, pero bueno, tenemos el launcher y tenemos el juego directamente desde las carpetas, ok. Lo segundo, para activar el modo ventana completa en cualquier resolución, pantalla completa en cualquier resolución, pues, abrimos el juego, a ver si me deja bajar nuevamente, mantenemos Shift presionado, claro, ustedes no lo ven porque es en el teclado, y se nos va a abrir esta ventana, aquí ponemos la resolución que queramos y deseleccionamos la parte de ventana, ok, de esa forma se nos va a abrir la pantalla completa, vale, esto ya lo dejo a ustedes que lo vayan probando, esto ya depende del tipo de PC que ustedes tengan, en mi caso, mi PC va bastante bien a esta resolución, ok, que es un poquitico más grande, se ve un poquitico mejor los gráficos, pero como les digo, poco más puede mi PC, vale, muy poco más, pero lo puedo jugar fluidamente, lo cual es lo importante, ¿no? Pues poco más chicos, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.